capítulo 4 la emoción de la casa creo que a ver hola chicos cómo están la emoción de la casa ese es el capítulo 4 de hoy veamos qué nos deparará vamos a la ciudad obviamente con el traje negro de sam raimi de spiderman 3 lamentablemente el fracaso de la logía de sam raimi y el hecho de por qué sony ya no debería de tener los derechos cinematográficos de spiderman es decir meter a venom en spiderman 3 así de la nada que caiga un meteorito sin sin contexto ni nada es como qué diablos en qué estaban pensando bueno al diablo y eso es otra discusión para otro día ok busca pacientes y llévatelos ok 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 hacia dónde vamos a una misión de fotografías bien vamos a hacer eso entonces tenemos también compiten desafíos para el periodista extremo eso lo vamos a hacer de última tenemos dos mensajes hola spider-man a fotos a cualquier enemigo que te encuentres investigarán mis archivos y si encuentro algo te lo mandaré te sorprende y la cantidad de cosas que tengo guardadas creo que incluso podría aparecer un par de veces en mis notas quizás quieres que la gente vuelva a ponerse de tu parte spidey tengo una idea sal por la ciudad y haz fotos a gente a la que caigas bien si me traes las fotos y conseguiré buena publicidad la necesitas donde consiguen los fans sus cosas gente que te apoya me han dicho que ahora hasta hay un cartel tuyo ok eso es donde están las fotos ok vamos a marcarlos como principal es por allá me encanta este este deslizamiento súper veloz que tiene qué la 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 ¿Es afiliado con Oscorp? ¿O es parte de la agenda secreta de Alistair Slime? Enquiring minds 1-0. Yo solo tengo el coordinador, pero desde lo que he agarrado, contiene algo que podría ser muy útil para ti. Bien, vamos a ponerlo en el cárcel. Buena suerte. Gracias por el tip. Voy a mirarlo. Eso es por supuesto. Perfecto. Me encanta balancearme a 60 frames por segundo. Ahora, ¿había un cómic pulando? No, no lo veo más. Ahí está. Fotos, fotito. Ok. A ver. ¿Dónde estaba la foto? ¿Dónde? ¿Cómo se sacaba la foto? Eso. ¿Dónde consiguieron las fotos sus fans? Ok. Me han dicho gente que te apoya. Ahí está. Y me han dicho que ahora hasta hay un cartel tuyo. ¿Ese no es? Ajá. Yo creo que si no se buggeó. No, no. El cartel mío. Hey, Spidey. La última edición. Estaba de la presa. A ver. A menos que el cartel está más arriba. ¿Dónde diablos? ¿Dónde diablos? No, no, no. A ver. No me sirves. Hasta hay un cartel tuyo. ¿Dónde diablos está ese cartel? ¿Dónde diablos está ese cartel? ¿Dónde nos ayuda o no? ¿Dónde está ese cartel? ay qué imbécil ahí está perfecto amigo o enemigo Spiderman aquí tienes un pequeño adelanto el reportaje Spiderman sigue contando con multitud de seguidores y no es de extrañar y bla 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 asuntos urgentes es horrible nos están atacando bueno me refiero a nosotros los medios ha habido un intento de asalto en el Dive the Wobble tiene pinta de que podría haber un infectado detrás del ataque voy a echar un vistazo haz fotos de ropa hecha trizas huellas pisadas ok o uno de los bichos ok dónde está por allá y ahí está el laboratorio qué genial vamos entonces primero al laboratorio después seguimos con el modo aventura con la historia que tanto importa en este juego ok dame recientemente estuve revisando mi serie original que hice por allá en el 2014 y hay un capítulo 13 que dice Spiderman y Gwen básicamente son misiones repetitivas que no vamos a hacer ni a palo creo así que no me pregunten si ya se termina el juego cuando termine el capítulo 12 que es el final eso perfecto perfecto a ver eso excelente Ok, ahora ¿Cómo seguimos? Eso es Laboratorio secreto Veamos que hay aquí A ver Veo que encontré Unos carteles de Oscorp Eso me va a servir para A ver Perfecto Eso Aunque también hay un cartel de Oscorp gigante ahí Ah, no, no, no Ahí estamos Ok Ok Eso Perfecto Spidey, ¿no tienes algo así como un sentido arácnido que te indique dónde están todos? No Parece que no Bien Y me viene bien este traje porque de verdad Que ayuda al momento de Oh, shoot Impresivo Ok Bien Perfecto Perfecto Bien Entonces Ok Supongo que no van a haber más malosos Spidey habla como si todavía hubiera gente buscándolo Ok Ok Completado ¿Y cómo salimos de este lugar? Ahí está Perfecto Y ahora vamos por las otras fotos Que no tengo ni idea de qué serán Perfecto Perfecto A ver ¿Con qué le vamos a dar? Hebras Eregnides Eso Eso va a servir para cuando sea Y Es ahí arriba Al Daily Bogle A ver Perfecto Perfecto Y A uno de los carteles Ropa hecha trizas Donde habrá unas ropas hechas trizas Porque hay música épica Ahí está ¿De quién será eso? Perfecto Perfecto Muy bien Spiderman El Daily Bogle Ha sido hoy el blanco De un intento asalto fallido Por parte de una criatura De gran tamaño Según muestran las marcas Zarpas Zarpas Ok ¡Eso! ¡Eso! Esa fue una referencia A los héroes De contrato Ok ¿Qué sigue? Iría al globo aerostático Pero No hay tiempo Hay que ir A la misión Porque si no Pues dicen que no No avanzo ¡Eso! ¡Eso! Todavía no vamos Ni la mitad de cómics Ok Precaución Bien A las alcantarillas Con el traje negro Que estoy seguro Que me hace más fuerte Quizás Spiderman Spiderman Ha descubierto Que a las interespecies Les gusta estar en las cloacas Así que va a intentar Atrapar una bajo tierra Esta va a ser una De las aventuras Más apestosas Spidey Sin lugar a dudas Sobre todo Porque se tiene que enfrentar A un niño rata Así es Tú Ok Ahí estás Ok Ok Entendido Primero Eso Después Eso Cerca Ok Caca verde Cuidado Aquí anduvo el increíble Hulk Ok Ok Ah esta parte Siempre me encantó Hay que ver Por donde vibra Aquí Para saber Donde puede estar Es al 44 Ok Pero antes Vamos a revisar Si hay cositas Por aquí Que necesiten O requieran Nuestra atención Ajá Parece que no Yo vengo de acá Ok 47 Tampoco hay mucho Que digamos No es como que está Todo cubierto Hasta que Avance al 44 Vamos entonces Ah por Dios Eso Tengo que irme Tengo que irme Entendido Sé que ya se fue Otra vez Otra vez Así es la misión De ahí Ahí estás Excelente Excelente Caca por todos lados Caca por todos lados Eso Eso Opa Opa Perfecto 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 Grabar Tengo que grabar Altos bugs Tengo que grabar Altos bugs Just made some new friends What's the problem? The people up there Some of them are changing Of course The only thing we can do right now jaja ratboy, ok, veamos si no hay algo de oscorp por aquí, parece que no, otra vez, supongo que aquí, a ver, veamos, perfecto, y el último, se encuentra por, por donde, ahí estás, excelente, bien, estrategia, al techo, y a ver como le puedo dar a cada uno de estos, a ver, a ver, ah, ahí está, nooo, oh, 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 oh Ok Eso Excelente Eso fue un golpe de estilo Noir Ok, no hay foto No hay fotos por aquí No hay fotos por allá Vamos por esa rata Rata Cusca asesina ¿Qué es un logo de Oscorp? Mejor dar a la señora Chang una chica Chang aquí He encontrado uno de los logos de Oscorp que estabas hablando Eso es lo que necesitas, ¿verdad? Sí, sabía que podía contar con ti Mantén tus ojos secos Estoy seguro que esto no será permitido Fantástico Estoy en el Spider-Man fuera Excelente Entonces ¿Qué necesitamos? Pruebas de los robots de Oscorp que han estado explorando las cloacas Prueba de los anteriores habitantes de las cloacas Ok Supongo que habitantes de las cloacas Si me Se refiere Ok Vamos Ahí está Excelente De vuelta Muy bien Ahora Antiguos 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 que vivían en las cloacas Eso No tengo ni idea qué es Eso No era eso Vamos con este infectado pesado Ajá Caramba Y cómo hago para subir ahí Viene en otra ocasión era parece Diablos Ya lo perdimos Ya lo perdimos para siempre Ok Ok Eso Eso Ok 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 A ver A ver Excelente Entonces Hay que tomarle fotos a todos Ok For a lie Down Home ¡Gracias! 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 ¡Pits, keep coming! Eso ¡Comón! ¡¿Cómo tienes que tenerlo? ¡Eso! Ok. Casi, casi. Casi me convierto en sopa de araña. Ah. Ahí. Excelente. Bien, bien, bien. ¡Ajá! ¡Uh! Aquí están los... los que están viviendo las cloacas. ¡Uh-oh! Vamos al modo ninja. ¡Perfecto! A ver. Ahí hay algo. Excelente. ¡Ja, ja, ja! Se fue corriendo como rata. ¡Qué apropiado! ¡Eso! Ok. La cueva del hombre rata se encuentra cerca. Ahí está. ¡Oh, ya, ja! ¡Oh, ya, ja! ¡Oh, ya, ja! ¡Oh, ya, ja! Ok. ¡Oof! ¿Estás sentiendo? ¿Estás sentiendo? Ahora, si no te preocupes, realmente necesito tomar un poco de sangre. ¿Has escuchado algo, Stinky? ¡Oh, Dios mío! Oh, no! ¿Por qué? Perfecto. ¡Uh! Ok, ok, ok. Tecnología. Vamos a darle a resistencia al combate. No te puedo creer, todavía no. 120. ¡Eso! Bien. Al buscar la muestra de ADN, Spidey se encontró a Alimania, que había mordido a Wen, pero los robots Smite interrumpieron el cordial encuentro. ¿Alcanzar a Spidey a la rata antes de ser electrocutado? Posiblemente no. ¡Ahí está! Bien, se escapó. Sigue a las ratas. Ok. De verdad, sí, el camino de las ratas. Necesito una flauta, de verdad. ¡Ah! 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 En serio, otra vez, qué original... Bueno. Sonido de tubo de Mario. Eh... Acabo de ver la cosa más alucinante, una rata gigante atrapado, trepado... Este en mi ventana. He visto la rata gigante en la quinta. En estos momentos unos policías están intentando atraparla. ¡Qué asco! ¿De dónde ha salido? Cloacas. Obviamente las cloacas de las cloacas de Oscorp. ¿Vieron los agujeros? Eh, sí. Parece que los robots empezaron a hacer de las suyas también. ¡Qué genial! Esa referencia, sí la entendí. Ok. Seguimos en la búsqueda. Ahí estás. ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Oh! Esto va a ser entretenido. ¡Ah! ¡Tienes que estés malo! ¿Cuántos más de ustedes están ahí? ¡Eso es divertido! ¡Ah! ¡Caramba! ¡Bien! 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 bien eso mejora disponible perfecto ahora dónde está esa estúpida rota ok nuevamente ahí estás jajaja Eso. Muy bien. Eso. Eso. Me encanta este Spidey. Eso. Ah, una simple y llana revista. No te puedo creer. Esto es contenido de calidad. ¿A dónde diablos? Ok, todavía sigue el curso. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Eso. Por aquí escuché una revista. Eso. Prueba sonora. Perfecto. Muy bien. Sí, ya. Por fin se acabó esto. Necesito pelear con la rata. Y ver qué ocultan. Y ver qué ocultan. Es que estos chicos finalmente terminan la 2ª Avenue. Necesito tu sangre en este syringe, chico. No todo sobre las paredes. ¿Y qué va a tomar? Entiendes. Te salvé la vida, estúpido. Uh oh. Las ratas me atacan. bestís $3,000 a $57,000 a $5,000 a $7,000 a $14,000 a $14,000 a $1,4000 a $ against $2,000, $2,000 a $ 되": ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Gotcha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no te vas a reír tanto Spidey! ¡Aplastar a la araña! Spidey no tuvo más que unos segundos para obtener una muestra de ADN de la rata antes de que un robot cazador lo llevase a dar una vuelta por la ciudad. ¡Bien! Esto va a ser para la próxima. Aunque imagino que voy a tener que volver a pelear contra la rata si saco ahora. Bueno, pero no importa. Para la próxima. Soy Matt. Espero que te haya gustado. Acabamos con la rata y la dejamos ahí. ¿Qué diablos Spidey? Llévalo a un lugar seguro. Un lugar de cuarentena. ¿Sabes la cantidad de caca que va a hacer en la ciudad? Impresionante. Muy bien. Para la próxima. Bye, bye. Niño rata. SIDICIO